¡A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, bienvenido! ¡Vagamuntas y vagamundazas! It's your boy, Crispín en la casa, que es lo Kentucky Fried Chicken. You already know what it is, el negro que te lo vas a lo oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. A.K.A. Your uncle. Estamos aquí filosóficos porque estamos con los premios lo nuestro. Hoy, aquí, a través de Univision, te traemos premios lo nuestro, presentando las entrevistas y los ensayos, y más allá con el elenco del 2021. Atención, Univision, necesito trabajar. Tienes que ser elenco. Aquí vamos. Univision, ayúdalo. Ayúdame si necesitas un chequecito. Nos tiene seco, co, co, co. No se olviden de suscribirse. No se olviden de darle like, no se olviden de compartir. Aquí vamos. Ya. Ok. Oh mira, yo trabajo para otra gente que están promocionando eso. Claro. No voy a decir el nombre, pero no voy a Payola. Para mí un orgullo es para ti porque es mi primera... Eh, ¿sabes quién es esa? No sé. No sé quién es Chesca. Shout out Chesca. Shout out to Chesca. Si ustedes saben que es Chesca, ponlo en los comentarios. Estar en premio nuestro, se siente muy bonito. ¿Quién es ese? ¿Quiénes son estos? ¿Los Tigres del Norte? No. Estos Tigres del Norte. No. Pero pongan el nombre. No, es verdad. Para uno saber por lo menos. Quiénes son los... Vale, atención. Esto es un video muy experimentado. Si ustedes saben quién eres, déjenme un nombre abajo. Pongan los comentarios abajo. Y si quieren que reaccionemos a ellos, pongan... Ellos cantan rancheras y vayan así. Grupo Firme. Grupo Firme. Shout out Grupo Firme. Shout out Grupo Firme. Shout out Grupo Firme. Shout out a todos los latinos, por si acaso. El mensaje que yo quiero que reciba el público... El primo. El primo. Es obviamente que nunca se rindan y que sigan adelante. Y que sean el campo. Ese... Nunca rendirse. Hay que seguir, 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 seguir. No se pueden rendir. Si, le llegaron. Los que quieren ver en el mundo. No, todavía que sigan. Nunca paren de seguir sus sueños. Porque uno nunca sabe cuándo son algo. Entrega los términos a nuestros T-Mobile. No diga ese nombre, loco. Me tienes harto. ¿Es DJ Varden? No. Ese... Vaina es... Es una sorpresa. Damn. Vito Manuel. ¿Cómo yo tuve que esperar? Vito Manuel, Jesús. ¿Cómo yo tuve que esperar para que lees? You look like Jay. Jay Ba... He look like Jay Bauman. He look like Jay Bauman. He looks like a little bit. I didn't even know the nigga was still singing. Si, yo... El tuve allá en la estación. ¿Hon te trabajas? ¿Estamos trabajando? El fue a foo. Hice una entrevista con nosotros. ¿Cuándo fue? En el 2019. Yo creo que sí, que fue en el 2019. Porque el año pasado tu no estabas para allá. Bueno... A ti te votan. Te puedes ir. Tú y tu corona. Yo. Enérgica y con muchas emociones. That could have been you doing that interview. Yeah. And not this corny ass nigga. El Alfa. El Alfa. El Alfa. Really? Zanny Lennox. Zanny Lennox. ¿Y por qué no entrevistan a Alfa? Él quizás llega después. Ok. Vale, vale. Zanny Lennox. Están ahí observando y que esperen un espectáculo de altura de parte de la Zeta y la M. Mamacita. ¿Y Zeta? Yeah, he's like mamacita. I knew he was gonna say that shit. Life for jefe. What the fuck? Me sentí super emocionada cuando me dieron la noticia. Me dio mucha alegría. Ni idea. El nombre tendrá que venir por ahí. Tiene que venir. Pero póngalo cuando a la primera careta. No es verdad. Y además por tres horas, un show que está esperando muchísimo. Univision, si necesitan editores, me llamo, por favor. A ayudar. Sí, pero te parece que fue a través de Zoom una vainita. Así que me entiendo. Editan el video como quieras. Sí, sí, pero la calidad que estaban... No, claro, claro. Pero métanme el nombre ahí. No es verdad. Porque pongan una cámara donde ya está. Graben algo. No es verdad. No, que no le quiero falta el respeto. ¿Por qué? ¿Tú me entiendes? Porque el público se va a divertir si tú también te estás divertido. Bueno, si pudiera cambiarme diez veces la verdad me cambiaría. Porque... Oye, la presentadora. Yo creo que serán cuatro. Oh, no vamos a poner a fulanita. ¿Cómo que ella se llama? Alejandra. Claro que no. Ella no me la pone para los showsitos, para los grandes no. Para que nosotros la estemos matando los showsitos, métanla ahí. Ese de nosotros, aunque nosotros... No, yo creo que el otro es más grande. ¿Eh? El otro es más grande. ¿Cuál es el otro es más grande? Los shows así son más grandes que estos, porque tú no se lo ves. No, no, pero yo sé que los otros shows, el J se ve más. Pero esto es un show internacional. Esto lo presentan en todos lados. Ok. Entonces, si tú, la prima de nosotros, en que yo la estoy matando cada rato, la tienes alto, sale en todos lados, menos aquí. Métanla aquí. Métanla aquí. Métanla aquí. ¡Ojalá! Es eso que disfruto y que ahora con premio lo nuestro, y primera vez que nos toca estar en el stage, pues lo voy a disfrutar muchísimo más. Bueno, yo creo que este es un año que nos ha puesto... ¿Quién eres tú? ¡Póngame nombre! Lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Debo ponerme, hermano, para allá. Yo tengo un salto de todo lado. Tienes tres horas hablando. Los otros tigres... No, ¿qué sí? ¿Qué sí? ¿Cuándo? ¡Pum! 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 ¡Quitao! ¡Pum! ¡Pum! Te vamos a ver a ti la noche entera y también te tenemos que ver en este video entero. ¡Vas a seguir! ¿Qué? Con pandemia o sin pandemia. Ajá. Así que se merecen esas tres horas entre sí. Está bien, ajá. Hola, mis amigos. Soy Chiqui Delgado. Y los... ¿Algo delgado? Hablándote porque... Ni te lo escriben el nombre. Tienes que decirlo tú. Vamos, tiene un poquito más. Hola, mis amigos. Soy Chiqui Delgado. ¡Chiqui Delgado! Yo soy... Yo soy grande, gordote. Yo soy el grande Anjo Paz. El diablo. ...Premio Lo Nuestro por mi visión a partir de las 7 de la noche. Allí los vemos. Vamos a ver si te vemos. Hay que ver los premios mañana. A ver. Tenemos que ver los premios. ¿Querés que hablemos de los premios? Díganos. ¡Premio Lo Nuestro! Ey, ey, ey. Mía. Mía. Eh... No me sé el nombre de ella, pero yo sé que haya uno. Espérate, espérate. No, no, no. ¿Tú la conoces? Personal. No, perdón. No, ella es aquí de Nueva York. ¿Sabes qué? Con Maite es bacanísima. ¿Con qué? Maite, la mejor amiga de la mujer de Dani. Con las mujeres aquí, siempre ando. Ok. Eh, fuck, se me olvidó el nombre. ¡Clariza! 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 Ey, ey. Paz. Mujeres, aprendan. No todo el mundo tiene que sacar las cejas súper finas. Clariza tiene las cejas intensas aquí. ¡Durísimas! ¡Ya! ¡Clariza! ¡Claro la ceja! ¿Tú sabes, negro? ¡Claro la tuya! Porque la gente... Yo sé que hay mujeres que dicen, mierda, yo quisiera tener tu ceja. Yo también durante el show principal voy a estar backstage. ¿Sí? Ajá. Eso es lo que yo quiero hacer. Hacer los bachillos de los bachilleros como eso. ¡Eso es flow! ¡Wey! ¡Frutos bachilleros! Pero tú sabes que van a poner mujeres. A ti no te van a poner. Y tú que estás feo también. No, yo soy... Aquí hay flow. Hay que darte 400 libres de maquillaje. Yo creo que... Yo creo que sí, papá. Yo creo que tú me quitan y dicen, oye, le tienes que quitar la barba. Tienes que afeitarte. ¿Y ese flow? ¿Por qué? Porque esos flos son así, manito. Ese maldito flow. Es esta figura que no me entiendes. Yo le bajaría. No sé si me la quitara. No, te voy a decir mocha. No, porque Vaina tiene... Vaina tiene la barbilla y él está enamorándonos. El amigo mío, Foxy. Yo le pregunto, porque Vaina tiene su barba y es bacano. Alcángel y tiene su barbota. Sí. ¿Y por qué yo tengo que mocharme la mía? Porque yo no soy Alcángel. No, pero yo estoy hablando con Alcángel y déjame con la mía. Porque es más perfecto. Es como una canción que te motiva y te da esperanza de que todo va a estar bien. Y que sin Dios nada es posible. Y que con Dios todo es posible. Hola, soy Clarissa Molina. Aquí estoy listísima para vivir con ustedes. Ella está en El Gordo y la Flaca. El Gordo y la Gordo. Y ese mismo. Esta gran noche de premio de Lo Nuestro desde las 7 de la noche hasta el final. 11 de la noche. Esta gran noche de premio de Lo Nuestro. Besitos. Nos vemos. La casa está lista. Sí. Yo creo que ella vive allá en Miami. Sí, ¿a dónde me va a vivir? Yo no voy a vivir aquí. ¿Quién eres tú? Eh, damn. Se me vino el nombre de esta tipa. Yo amo. Damn. Ella tenía un novio famosa. A mí se me olvidó yo. No, no, no. Ella siempre trabaja en TV. Ok, ok. Sí. Porque tú me dijiste a tener un novio famoso. Porque yo entendí que tú la conociste por el novio famoso. Pero sí. Yo la conocí a ella, pero ella siempre estaba en televisión antes de mí. Oh, ok. Ok, ok. No quería faltar respeto. Estoy preguntando, porque no conozco a la gente. No quiero decir que ella es ex mujer de Marc Anthony. Pues sí. Todas las mujeres tú eres mujer de Marc Anthony. No quiero decirlo. Pero por alguna razón me llegó hasta la cabeza. La esperanza, más que nada, para los televidentes va a ser importantísimo. Ey, mira la tipa de la novela allá atrás. Flow. Esa tipa de flow en la novela. Ella estaba en parte de la novela, yo creo. Pero sí, la vida continúa y hay que seguir adelante, protegiéndose siempre. Pues, hasta el momento todavía no sabemos ni lo que me voy a poner. Pero... La vaina es mañana. No, exacto. La vaina es mañana. Tienes que saber que te vas a poner esto en un chocito para tú ponerte cualquier vaina. Que me inviten a mí. Yo voy y rento una vaina ready. Yo no voy a comprar una vaina cual. No, yo voy y le tiro a un tigre aquí que vive ahí en Nueva York. No, no, pero el tigre es un sastre. Él prepara. Una vaina brinca chalco. Sack, flow. Yo voy. Showing ankles. Showing ankles. No sacks. No sacks. No sacks. Fla. Yo no uso crema, me encremeo hasta el fondo. Me gustaría ponerme uno de esos sacos, pero que la parte de atrás es más larga. Un flow acá. Flow, flow. Y ponerme una camisita sin vaina, sin... Pero chequete mi flow, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a poner un brinca chalco, verdad. Unos zapatos suede. Ay. Low. No sacks. Al final. Tú me entiendes. Después, un tero nega hasta aquí. ¿Cómo se está hablando aquí en español? Un cocote tortuga. Hasta aquí arriba. Una cadenita normal. ¿Tú me entiendes? Simple. Un horito bacano, porque yo no soy mucho de cadena. Y ya, flow. ¿Qué color? Un burgundy bacano. Un burgundy así, con los suave burgundy y negro por dentro. Burgundy jacket. El final. El final. Llevamos semanas, yo creo. Hay ciertos tipos que tú dices, veo ese traje, ese traje soy yo. Pero quiero algo, no sé, quiero algo diferente para esta ocasión. Así que de aquí a la semana que viene sabremos lo que será. Hola, soy Dayanara Torres. Dayanara Torres. Dayanara. Dayanara. Esa misma Dayanara Torres. 7 de la noche, por Univision. Ok. ¿No hay más entrevistas? Yo no sé. Se engañan, ¿por qué? Yo creo que no engañan, yo creo que no engañan. No, 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 estamos ready, estamos ready. Este es... Nicky y Mau. Los hijos de vaina. Haciendo lo que van. De... Del que Ciencio lo hizo en la canción. Fuck. Eh... Yo sé exactamente... ¿Están enamorados? ¿Cómo me llama el tipo? Tengo la cara del tigre ahora mismo. Oh... Montaner. Ricardo Montaner. Ricardo Montaner. ¿Son los dos hijos de él? Los dos. ¿Los dos? Sí. Oh, sí. Ahí dicen una canción entre la familia. Y él, este, Mauricio, está casado con la hija de él. Ey, pero atento, el alfa está colado ahí. Está colado, el alfa. Esa bachada que él tiene con Mauricio está encendida. El alfa, el alfa, sigue siendo lo tuyo. Hay veces que nosotros hablamos de mierda, pero te estamos aquí apoyando, normal. ¡Bien! 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 República Dominicana representada por el alfa. El alfa, saludo. Sigue siendo lo tuyo. Te seguiremos criticando porque nosotros hacemos eso. Y también te seguiremos aplaudiendo la cosa buena que hace porque nosotros también hacemos eso. ¡Ya! Bien, premio lo nuestro. Voy a dar lo mejor de mí en mi presentación. Así que a todo ese hermoso público que siga el alfa, tío. Tenemos que hablar con él para que tenga un poquito más de articulación y presentación cuando está hablando en cositas así. Está bien. Camilo. 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 Camilo y alfa. Míralo aquí, mira, Ricardo Montané, la hija Camilo y los dos muchachos. Ey, ey, ey. Eva Luna. ¡Ey los tigres! No engañan, no engañan, porque yo hoy pensaba, cuando yo vi este video, el Tom Neo tiene ciencia ahí. Entonces yo pensaba que los tigres me iban a estar en una entrevista, ¿tú no entiendes? Hablar, no engañan. Pero está bien, pero nos presentan a los tigres, la vestimenta está ready. Sí, me gustó la vestimenta. La vestimenta está ready. La vestimenta está ready. ¿Quién es ese? Grupo firme. Cheska. 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 Yeah. Ready. Pero ¿quiénes son aquí? Es el grupo firme. Oh, shit. No, no, no. ¿Es el grupo firme? No, no, no. Es el grupo firme. Víctor Manuel. Saludos, Víctor Manuel. La notadura. ¿Qué más? Sign Lennox. El Alfa. La Z y la L. Mamacita. Y el Alfa. Y el Alfa. Saludos ahí. Sign Lennox again. Mi gente, muchísimas gracias. Eso fue gracias a Prensa Escenario que subió este video. Déjame saber qué piensas de esta reacción. Y si quieres que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tiene que hacer es ir a la descripción, ir a nuestros Instagrams y enviarnos un link. El mío es Arna Gross Party. Yo soy Crispin Films. Y esto es Al Oscuro. Te ve, no engañan. No engañan. El Alfa. Gracias por ver el video.